Que deseos de llorar, que deseos de morir, llevo en el alma, no me puedo conformar, al saber que de vivir sin su cariño, me aconsejan por doquier, que me busque otro querer, para que olvide, pero es tonta esa razón, porque nunca el corazón lo aceptaría, yo se que esta obsesión, me esta matando, pero no hay reflexión, dentro de mi que deseos de llorar, que deseos de morir, llevo en el alma, pero así con mi dolor, por encima esta mi amor, no he de olvidarla. Yo sé que esta obsesión, me está matando, Pero no hay reflexión, dentro de mi que deseos de llorar, que deseos de morir, llevo en el alma, Pero así con mi dolor, por encima esta mi amor, no he de olvidarla, no he de olvidarla.